La estrella del fútbol Neymar compareció ante los tribunales de España por su sonado traspaso al equipo del Barcelona en el 2013. El brasileño delantero del Paris Saint Germain, junto con otras ocho personas, enfrentan cargos de fraude y corrupción por su transferencia del equipo Santos de Brasil al FC Barcelona. Bueno, pues el deportista pasó alrededor de unas dos horas en el juzgado antes de ser excusado por el juez por el resto del día. Se espera que vuelva a testificar este viernes. Desde la cárcel, Rafi Pina le respondió a Don Omar, quien dijo que el productor y Dari Yankee le habían judado como sucio. El prometido de Nati Natasha escribió en una publicación que Don Omar aprovechó el momento perfecto para dar estas controversiales declaraciones con el fin de desmeritar el triunfo del tour de despedida del Cangri. Aseguró que lo único cierto que dijo Don Omar es que él es un bocón y que esta noche aclarará lo ocurrido sobre la gira de Kingdom, donde ambos cantantes actuarían. Respeto, cordialidad y cero rivalidad, eso demostraron Selena Gomez y Hailey Bieber, la esposa de su ex. Pues ambas posaron juntas y por primera vez en la segunda gala del Academy Museum de Los Ángeles. Se les vio bastante relajadas. Incluso Selena, pues en una fotografía, en esta que vi aquí, le está como agarrando la pierna a la esposa de Justin Bieber. Obviamente ambas luciendo guapísimas y ahí está también el susodicho en cuestión. Con estas imágenes acaban de una vez y por todas, con esos rumores de supuesta rivalidad y puro amor, señores. Bueno, Bad Bunny es la mayor competencia del controversial Kanye West. No lo digo yo, lo dice él. Él mismo lo reconoció, quien además coincide en que el puertorriqueño es el artista más grande en estos momentos. Durante una entrevista en el podcast Drink Champs, Kanye admitió que incluso revisó imágenes de los conciertos del Conejo Malo para tomar notas de lo que hacía, pues es el único que en este momento está llenando estadios. Y Enrique Iglesias se emocionó en los premios iHeart Radio al llevarse el corazón latino, que es el máximo galardón de la noche. Imagínese, este evento tuvo lugar en Miami y premió al español por su trabajo incansable en la comunidad. En la mega fiesta musical también se presentaron estrellas como Farruko, Nicky Jam y Manuel Turizo. Antes del evento, los invitados pasaron por una alfombra roja espectacular y Becky G, mirenla ahí, Amara la Negra, Emily Estefan y otras más, pues hicieron voltear cabezas por sus singulares looks. Ya está con nosotros Rodner Figueroa con más detalles del arresto del cantante urbano Cosculluela en Puerto Rico. Así es, bueno, como nosotros les habíamos informado a todos ustedes el viernes, él fue arrestado por cargos de violencia doméstica y también dos violaciones a la ley de armas. Ahora, Rodner, ¿en qué quedó esto y qué está pasando actualmente con el cantante urbano? Bueno, Jessica Lourdes, querido público, esto ha dado un giro como de telenovela, ¿no? Una telenovela de la vida real. Les cuento que evidentemente, pues, él este fin de semana, pues, tuvo que enfrentarse a las autoridades. Lo hizo de manera voluntaria, hay que aclarar, pero evidentemente su ex presentó una denuncia en la que el juez parece haber estado de acuerdo con lo que ella alegó y por eso él tuvo que pagar las consecuencias. Aquí un resumen de todo lo que pasó. Esta es la ficha policial del cantante de música urbana José Fernando Cosculluela Suárez, donde se describen los cargos que enfrenta el artista bajo la ley 54, conocida como la Ley para Prevención de Violencia Doméstica, además de dos cargos adicionales por violación a la Ley de Armas de Puerto Rico. Cosculluela llegó voluntariamente el viernes por la tarde luego de enterarse que tenía una investigación en su contra y de la noticia que las camionetas de su expareja habían sido incendiadas, algo que, según la abogada del artista, no tiene nada que ver con su representado. La expareja de Cosculluela también fue vista cuando se dirigía a la fiscalía a declarar. Ella solo se limitó a decir que el tiempo dirá las causas y sus razones por las que efectuó la denuncia en contra del padre de sus hijos. El juez sí encontró causas para el arresto de Cosculluela, le impuso una fianza global por los 15 cargos de 240 mil dólares, 13 cargos de maltrato por la Ley 54 y dos por violación a la Ley de Armas, todas relacionadas con la denuncia radicada la mañana del viernes por su ex esposa Jennifer Fungensi. Actualmente, el cantante está en libertad bajo fianza con arresto domiciliario con un grillete electrónico como medida cautelar de supervisión. Bueno, Cosculluela les cuento que tiene pautada la próxima audiencia para este 31 de octubre y según la abogada, actualmente todo el caso, absolutamente todo, está bajo investigación. Es que hay demasiadas cosas pasando que no se sabe realmente quién, obviamente hay, la verdad de ella, la verdad de él y la verdad, ¿no? Que siempre hay tres versiones en todos los hechos, pero bueno, vamos a esperar a ver qué dice. Y que los carros aparezcan incendiados, justamente en este momento, pues no luce bien. Claro, me acuerdo que dimos la noticia de los carros, y después se da la noticia de estas acusaciones. Obviamente vamos a estar muy al tanto de lo que pasa y la última palabra la tienen los miembros del jurado y un juez que decida qué es lo que pasa.